Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas tú primero. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas tú primero. Espérame que pronto yo me iré para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido una vez más, me esperes en el cielo. Y ahí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido. Espérame en el cielo, corazón.